La Municipalidad de La Plata, el Senado de la Provincia de Buenos Aires, han llegado a esas historias que van a ser estudiadas, analizadas y rápidamente van a tener la contraparte de cómo podemos ayudar para fortalecer esta tarea heroica y que están ayudando adelante. El momento que vive la patria, el momento que vive América Latina, es tan intenso, es tan importante en el mundo, que cambio de paradigma de presidentes que se parecen a su pueblo, como dice nuestra Presidenta Cristina, pero que aparte eligieron recetas que no estaban en los manuales ortodoxos de nadie, en donde todos queremos crecer con equidad, con inclusión, donde nos duele que haya una injusticia, donde nos duele que haya un pobre o un compañero, una compañera en una situación de marginalidad, o un pibe desnutrido, o un ciudadano privado de la libertad que esté preocupado porque sus pibes no tienen los documentos, y los patronatos no están funcionando como corresponde. Esa injusticia nos duele. Se terminó esa mirada clásica, esa mirada tradicional, donde la injusticia estaba asimilada a nuestros corazones, como si nada se pudiera hacer. Es un pueblo. Muchas gracias. Disfrutemos de esta ciudad de La Plata, de la hospitalidad de su intendente, de la presencia de Amado. Está llegando Sergio Verde, el ministro de Seguridad, que siempre trabaja y a veces no puede coordinar los horarios. Aquí están nuestros intendentes, amigos, nuestros senadores, el senador Barrera y Taca. Está chiquita de Los Tolgos, que dice, recordemos que Los Tolgos nació a la compañera Evita, también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Todo este acompañamiento es para aplaudirlas a ustedes y para hacernos cargo de esas historias de transformación que ustedes han encarado. Gracias. Muchas gracias. Y compartir, compartir profundamente los conceptos de Pablo y de Gabriel. Hoy aquí, abajo muchachos, hoy aquí, me parece que flotan dos palabras, que son igualdad y amor. Y con esas dos palabras, Néstor Kirchner, en el año 2003, comenzó la refundación de la República Argentina. Con esas dos palabras, nuestra Presidenta, todos y cada uno de los días, toma decisiones concretas, desde la razón, desde el sentimiento, desde la fortaleza, pero que llegan a cada uno de los rincones de Argentina. No son ideas que se quedan en Buenos Aires, sino ideas que recorren todas nuestras provincias. Y entonces, con estas ideas, podemos hablar de los cambios concretos que venimos llevando adelante estos años. Porque mucho se habla en la Argentina muchas veces, muchas cosas se dicen. Pero yo recuerdo que allá por el año 2003, había solamente tres millones de jubilados en la Argentina. Y a quien más le costaba jubilarse eran las mujeres. ¿Y alguien podía pensar que las mujeres no trabajaban en la República Argentina? sin embargo, cuando vino el plan de inclusión jubilatoria, más del 75% de los nuevos jubilados y jubiladas fueron mujeres. Y eso es una cuestión de igualdad que llega a todos los pueblos de la República. Esa igualdad que sin duda cada uno de ustedes en su lugar, en su tierra, en su familia, lucha todos los días por llevarla adelante. Pero esto ha producido la transformación de la política. No es casualidad que dos países de los más importantes de Latinoamérica estén conducidos por mujeres. Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Fernández de Kinder Argentina. No es casualidad que esas mujeres lleven su visión y su liderazgo en forma conjunta al G20, ahí donde se reúnen las naciones más importantes y donde la palabra de nuestra Presidenta es siempre la misma. No repitamos los errores del pasado, animémonos a cambiar, cambiemos el mundo como nosotros estamos cambiando la Argentina. Ideas nuevas para un mundo nuevo, con esas ideas va a haber paz. María Roldán invitamos a su hija Dora Roldán a subir al escenario. Querida de la Militancia Orera Anarquista o tenía una ardua lucha en favor de los desheredados del sistema. Estamos en la comisión del Sindicato Autónomo de la Carte. Todos eran de origen anarquista. Cuando Perón aparece en el horizonte político ella viene a su identidad. Con la llegada de los sucesos de octubre del 45, María Roldán sale con su compañero a vivar al hombre que había perturbado y molestado a los imperialistas y a la patronal. María Roldán con sus compañeros organizan los trabajadores de la carne y logran levantarnos para la huelga general revolucionaria decretados por el Sindicato contra la infamia imperial. El día 15 salen a la calle y avanzan hacia la planta levantando a los obreros de otros gremios. El día 16 acompañan a la plata y en la madrugada del 17 avanzan sobre la urbe porteña. En el camino van incitando a otros trabajadores que se van plegando. Fueron innumerables las fábricas que se vaciaron para ir a Plaza de Mayo. Junto a los nacionalistas lograron producir ese hecho trascendente inolvidable que fue el 17 de octubre. María Roldán con su voluntad de esta tienda única lograda por el fondo argentino admirada por Pedro Tevita que hecha con la historia como una de las realizadoras trascendentes de aquel 17 de octubre. El intendente de Bellizio Enrique Lezac la declaró ciudadana destacada de la ciudad de Berizzo. Tenemos la adhesión también de la dirección de cultura de Berizzo y la placa que recibe ella dice Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires homenaje en memoria María Roldán por su fervor en la gesta del 17 de octubre de 1945 en La Plata 8 de marzo 2013. La escuchamos. Gracias. No sé cómo empezar porque toda la historia del 17 de octubre yo en el 43 tenía 14 años así que se imaginan que soy más vieja que la injusticia. Pero mi cabeza y mi corazón y mi espíritu fueron forjados por mi abuelo anarquista y mi madre anarquista y sindicalista de Bellizzo. mamá fue la que tuvo que sacar la gente a la calle porque a los hombres en gendarmería o qué sé yo eso que están en el cuerpo los llevaban presos y los mataban a patados por no decir la otra palabra que siempre se dice. Entonces mamá el 13, el 14, el 15 se reunía con delegados sindicales en distintas casas porque la policía y los radicales de aquel tiempo comandados por Bazán y que tenía plata les pagaba para que los llevaran presos. Me llevaran porque mi mamá me llevaba a todas las reuniones. Eran reuniones clandestinas de casa en casa. Entonces mi mamá el 17 dice pero muchachos ¿qué estamos esperando? Que lo maten a Perón y está en Martín la axía lo van a matar es nuestro padre llenó de comida en nuestro hogar tenemos casa propia porque enseguida en el 43 se empezó a cobrar bien y mi vieja y mi vieja y toda la gente cobraron en el terreno y se hacían la casita creo que nadie me puede decir lo contrario porque así fue así fue que vinieron los planes de vivienda todo bello mi mamá consiguió el plan para el barrio Obrero de Berizo y los del sindicato de la TAM estoy muy emocionada por eso lo que también entonces la película que se hizo que la hizo Corjito Azuate el día que cambió la historia que se hizo en base a la historia que contó mi mamá y un montón de gente de Berizo que cuando falleció mamá en el 89 comencé yo a trabajar con Azuate de casa en casa de la gente que todavía podía aportar cosas bueno entonces mi mamá sacó la gente del frigorífico Beruilla estaba en el reino y estaba vestida de civil entonces entró se emitió no sé cómo la dejaron y sacó todas las sesiones del frigorífico y se comunicaron con el ator y ahí mi mamá encabezó y yo también con mi papá y mi hermano Mario que está fallecido nos vinimos a la plaza San Martín de la Plata pero a ti acá debe haber gente que también lo hizo que levanten la mano que lo hizo no no tuvieron la mesa bueno bueno muy bien yo la fui pasando barrio de Caneiro a mi embarazo por eso después se lavaron los pies ya en la Casa de Mayo en la Fuente entonces mi mamá desde un jeep con un megáfono enorme y toda la gente a seguir hasta Buenos Aires y así se hizo yo me volví porque nada más no había uno con las zapatillas me volví con mi hermano y con otro montón de gente que había camiones había autos pero no alcanzaba para todos entonces me volví a ver mi sombra a la noche escuchamos cuando habló Perón por Dios es como si hubiera resucitado nuestro padre fue una maravilla todos estábamos difónicos nadie podía quitar más saltábamos bueno eso es parte de la historia pero toda la historia está en una película que se llama El día que cambió la historia que la hizo Jorge Azuaje que yo traté de localizarlo en el santo porque es un fenómeno ese muchacho también castigado por la dictadura preso un montón de cosas le pasó y bueno entonces después vamos a ver si la podemos dar a cabo vamos a hablar con el vicegobernador con el vicepresidente para darle a Buenos Aires porque es una historia pura yo estoy de yo relato en la historia y hay mucha gente que también está que quizás sean muertos algunos porque la película tardó como 10 años no se podía terminar porque no había plata como de costumbre para las verdades y para las cosas no hay plata pero estamos saliendo de a poquito con la verdadera historia y si es un gran 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 chico gracias